El día de hoy vamos a determinar la matriz inversa por el método de Gaoyon. Para ello, lo primero que hacemos es elaborar una matriz pero con lo coeficiente de las variables. Y nos quedaría la siguiente matriz. Tres, dos, ocho, que son los coeficientes de la variable x. Menos cinco, menos uno, tres, que serían los coeficientes de la variable y. Y tenemos dos, seis, menos cinco, que serían los coeficientes de la variable z. Trazamos una línea paralela y enviamos una matriz identidad. Que serían uno, cero, 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 uno, cero, 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 uno. Y luego vamos a trabajar con el primer número de la fila 3 y el primer número de la fila 1. Observamos que esos números son tres y ocho. Entonces, a la fila 3, a la fila 1 la vamos a multiplicar por menos ocho. Y a la fila 3 la vamos a multiplicar por 3. Entonces, el primer paso sería tres veces la fila 3, menos ocho veces la fila 1. Entonces, realizamos el producto. La fila 3 me quedaría 8 por 3 es 24, 3 por 3 es 9, menos 5 por 3 es menos 15, dos productos de cero y por último me quedaría 3. Procedemos a multiplicar la fila 1, 3 por menos ocho, menos 24, menos 5 por menos ocho, 40, dos por menos ocho, menos 16, uno por menos ocho, menos ocho y luego la última sería 0. Procedemos a simplificar la fila 1, 49, menos 31, menos 8, 0, 30. Y todos esos valores están en la fila 3. Modificamos la tabla. Modificamos la tabla. Vamos a modificar la tabla. Y me quedaría la matriz de la siguiente forma. La fila 1 queda igual. La fila 2 también queda igual. La fila 3 se modifica y quedaría 0, 49, menos 31, menos 8. El segundo paso es trabajar con el primer número de la fila 2 y el primer número de la fila 1. Solamente invertimos valores y obtenemos los multiplicados. Entonces sería a la fila 1 la multiplicamos por menos 2 y a la fila 2 la multiplicamos por 3. Entonces el segundo paso sería 3 veces la fila 2, menos 2 veces la fila 1. Ok. Procedemos a realizar el producto de las filas. Me quedaría 2 por 3, 6. 1 por 3, menos 3. 6 por 3, 18. 0 por 3, 0. 0 por 3, 0. 1 por 3, 3. 0 por 3, 0. Y la fila 1 multiplicado por menos 2 me quedaría menos 6. Menos 5 por menos 2 quedaría 10. 2 por menos 2 quedaría menos 4. 1 por menos 2 quedaría menos 2. Y los dos últimos productos serían 0. Hacemos reducción de términos semejantes quedaría 0, quedaría 7, quedaría 14, quedaría menos 2, quedaría 3 y quedaría 0. Y todos esos valores están en la fila 2. Hacemos la modificación de la fila 2. Hacemos la fila 2. Hacemos la fila 2. 3, menos 5, 2, 1, 3. 0, 0. La fila 2 se modifica. Quedaría 0, 7, 14, menos 2, 3, 0, la fila 3, 0, 49, menos 31. El tercer paso es trabajar con la fila 3, 0, la fila 2. Vemos que el número de la fila 3 contiene al número de la fila 2. Por lo tanto, es el número de la fila 2, 0, la fila 2, 0, la fila 2, 0, la fila 2. La fila 2, 0, la fila 2, 0, la fila 3, 0, 7, 49, menos 2, 0, 14, 49, menos 2, 40, que sería 14, que sería por 1,7 que sería 1,21 y 7,7 por 0 que sería 0. Hacemos la reducción de términos de la gente, que sería 0, 0, menos 129, 129, que sería el término de 6, menos 129, 3, y vemos que todos los números son 10,7 por 3, por lo tanto, todos esos valores los vamos a dividir para 3, pero como el número, el primer número entero mayor a 0 es negativo, entonces lo dividimos para menos 3, entonces ya dividiendo para menos 3, me daría 0, 0, me daría para menos 3, me daría menos 2, me daría 7, me daría menos 3, y todo eso me daría pues, entonces, voy a quitarme la tabla, voy a quitarme la tabla, voy a quitarme la tabla, Tres, menos cinco, dos, uno, cero, cero, la fila dos, cero, siete, catorce, menos dos, tres, cero. La fila tres se modifica, cero, cero, cuarenta y tres, menos dos, siete, menos uno. Y luego vamos a trabajar, entonces, con el tercer valor de la fila uno, que es el que lo vamos a convertir en cero. Y vamos a trabajar con el valor de la fila tres, el tercer valor. Tenemos cuarenta y tres y dos, entonces lo vamos a dividir, a multiplicar a la fila uno, por cuarenta y tres, y a la fila tres lo vamos a multiplicar por menos dos. Veamos, lo vamos a hacer, entonces, sería el cuarto paso, sería cuarenta y tres veces la fila uno, menos dos veces la fila tres. Entonces, aplicamos el producto, ya tenemos tres por cuarenta y tres, ciento veintinueve, menos cinco por cuarenta y tres, menos dos, ciento quince, dos por cuarenta y tres. Y el otro, entonces, sería cuarenta y seis, uno por cuarenta y tres, y el otro último producto sería cero. A la fila tres lo multiplicamos por menos dos, los primeros productos quedan cero, luego me quedan menos ochenta y seis, luego me quedan cuatro, menos catorce, y el otro. Vamos a ver, vamos a ver una línea, simplificamos el término semejante, vamos a ver que el otro. Aquí es 0, daría 47, daría menos 14, daría 2. Gracias por ver el video. 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 La fila 2 me quedaría 0, daría 7, daría 14, daría menos 2, 3, 0. También la 3 me quedaría 0, 0, 43, menos 2, 7, menos 1. Ahora vamos a trabajar el tercer término de la fila 2, que en este caso sería 14, contra el tercer término de la fila 3, que es 43. Y sería a la fila 2 la vamos a multiplicar por 43. Y a la fila 3 la vamos a multiplicar por menos 14. 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 Y el tercer paso sería 43 veces la fila 2, menos 14 veces la fila 3. Entonces tenemos 23 por 0, 0. Entonces tenemos 23 por 0, 0. Es el 102. Es el 102. 43 por menos 2 me da menos 86. 43 por 3 me da 6. 43 por 3 me da 129. Y el último producto sería así. Menos 14 por menos 14 por 0, 0. Menos 14 por 0, 0. Menos 14 por 0, 0. 43 por menos 14, menos 602. Menos 14 por menos 2, 28. 14 por 7 sería menos 98. 14 por 7 sería menos 98. Y acá menos 14 por menos 1 sería 14. Pasamos la línea, simplificamos términos, sería 0, 301, sería 0, 86, menos 28, sería menos 58, 129, menos 98, con valor de 31, y me quedaría 14. Gracias. 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 Y vamos a trabajar el segundo término de la fila 1, el segundo término de la fila 2. En este caso vemos que ya hay un número que está negativo por lo tanto, los multiplicadores deben de ser positivos. A la fila 1 la multiplicamos por 301 y a la fila 2 la multiplicamos por 310. Y vamos a ver. El sexto paso. Serían 310 por fila 1 más 315 por fila 2. Entonces vamos a poner el producto de 129 por 301. Sería 38.829. Menos 215 por 301. Sería menos 64.750. 0 por 301. Sería 0. 27 por 301. 14.147. Menos 14 por 301. Sería menos 4214. Menos 4214. Ahora vamos a la fila 2. 0 por 215. 0. 301 por 215. Sería menos 64.715. 0 por 215. Sería menos 58 por 215. Sería menos 12.470. Sería menos 65. 301 por 215. 301 por 215. Sería menos 75. 116 perI��,erro de 225. 126 perI��,erro de 225. Sí. Turbo,lleno de 225. 14 por 215. 155. 301 por 215. 3.010 Hacemos la reducción de cárcel más alejante La primera columna quedaría 38.829 La segunda columna quedaría 0 La tercera me quedaría 0 La cuarta me queda una diferencia De 1677 1677 La quinta columna Me queda una diferencia positiva Y esa diferencia positiva sería 2.451 Y la última sería La suma de dos valores positivos Y sería 3.600 Pero Pero Viendo toda esta fila La podemos dividir para 3 Y dividimos para 3 Te hago 12.943 La gramática Y ahí es Y ahí es 687 Y dividido para 3 y ya se me quedaría ya se me quedaría 259 2459 dividido para 3 817 3612 dividido para 3 1234 pero vemos que podemos dividir esa antigua la podemos dividir para 43 dividamos para 43 todo esa es la misma entonces dividimos 43 dividido para 43 es la misma valor de 31 para 43 dividido para 43 y es la misma valor de 13 817 y es la misma y es la misma y es la misma 4 4 dividido para 43 y es la misma valor de salve entonces modificamos la patria y vamos a determinar ya de una vez la matriz inversa pero primero modificamos primero se modifica para ver como entonces la pila 1 quedaría 301 quedaría 0 quedaría 0 quedaría 13 quedaría 19 quedaría 28 a la pila 2 me quedaría 0 quedaría 158 quedaría 31 quedaría 15 a la pila 3 me quedaría 0 0 43 menos 2 menos 7 como la matriz que está en el lado izquierdo no dejo la matriz identidad quiere decir que cada una de esas filas la vamos a multiplicar por el valor que tenga cada fila por ejemplo la primera fila la vamos a dividir para 301 para que te quede 1 entonces toda esa fila la vamos a dividir para 301 me dicen el segundo término de la fila 2 también debe de quedar 1 entonces lo vas a dividir también para 301 toda la fila y a la fila 2 a la fila 3 vemos que el tercer dígito debería de ser 1 pero tenemos 43 entonces dividimos para 43 a todos los valores 301 dividido para 301 le quedaría 1 0 para 301 0 0 para 301 0 13 para 301 y de la fila 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 19 dividido para 301 y luego me quedaría el último número sería 28 sobre 301 ok ok kira p kira ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! A la fila 2 me quedaría 0, 301 me quedaría 0, 301 me quedaría 0, menos 58 me quedaría 3, 301 me quedaría 0, 301 me quedaría 0, 401 me quedaría 0, 0, 402 me quedaría 0, menos dos, dividido para cuarenta y tres, siete, dividido para cuarenta y tres, menos uno, dividido por cuarenta y tres, veamos cuál de todas las versiones podemos sacarle algo, trece sobre trescientos uno no se puede simplificar, diecinueve sobre trescientos uno tampoco se puede simplificar, a la única que se le puede simplificar es a la número tres, podemos extraer séptima, la séptima de veinticuatro, de veintiocho, sería cuatro, séptima de trescientos uno sería cuarenta y tres, cincuenta y ocho y dos para trescientos uno no se puede, treinta y uno sobre trescientos uno tampoco se puede, catorce sobre trescientos uno sería siete, la séptima de catorce sería dos, la séptima de trescientos uno sería cuarenta y tres, las tres últimas fracciones no hay como simplificar, entonces ya la matriz de una ley ya simplificada, todas las fracciones me caería, y el árbol me caería uno, cero, cero, trece sobre trescientos uno diecinueve sobre trescientos uno, y cuatro sobre cuarenta y tres, la fila dos, me caería cero, uno, cero, 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 cero La tercera fila quedaría cero, quedaría cero, quedaría uno, la situación respectiva sería menos dos sobre cuarenta y tres, la segunda sería siete sobre cuarenta y tres y menos uno sobre cuarenta y tres. Y me quedaría de esa parte, vemos que ahora ya puedo distinguir a la matriz identidad al lado izquierdo, ahora que vamos a hacer ahora, vamos a extraer o vamos a identificar la matriz inversa y la matriz inversa me va a quedar entonces. Vamos a identificar la matriz inversa con la letra A. A elevado a la menos uno es igual a todo lo que está a la derecha, o sea la fracción. Y me quedaría trece, trescientos puntos, diecinueve, trescientos puntos, cuatro sobre cuarenta y tres. Menos cincuenta y ocho sobre trescientos puntos, treinta y uno sobre trescientos puntos. Menos cincuenta y ocho sobre trescientos puntos, dos sobre cuarenta y tres, menos dos sobre cuarenta y tres, siete sobre cuarenta y tres, menos uno sobre cuarenta y tres. Y vamos a establecer. A ver, a ver, a ver, ¿cómo vamos a tener? Ya la matriz normal. Con la cual ya me la he terminado. Ahí, la matriz normal sería solamente los valores de los codices, siempre de la variada. Entonces, a esa matriz la vamos a completar con la letra A. Y eso vale tres, menos cinco, dos. Dos, menos uno, seis. Ocho, tres, menos cinco. ¿Qué vamos a hacer con esa matriz? Vamos a validar que esta matriz es cien por ciento verdadera. Para ello, la vamos a multiplicar con la matriz que está formada por lo coeficiente de la variada. Y nos debe dar la matriz identidad. Vamos a ver si eso es cierto. Vamos a hacer el producto. Entonces, decimos, matriz inversa por la matriz normal. Y eso va a ser igual a. Maticamos fila por columna. Fila uno, columna uno. Fila uno, columna dos. Fila uno, columna tres. Bueno, como es una matriz tres por tres, lo primero que sepa es a ver si se puede multiplicar. Entonces, tengo tres por tres es igual a una matriz tres por tres también. Veamos que los dos términos que en medio deben de ser iguales. Por lo tanto, sí se puede multiplicar. Y el resultado de ese producto se da una matriz tres por tres. Quiere decir que la matriz que vamos a obtener es una matriz tres filas, tres columnas. Fila. Entonces. Aquí quedaría 13 sobre 301 multiplicado por tres. Más. Más. Decinueve. Tres ciento uno multiplicado por dos. Más. Cuatro cuarenta y tres agos multiplicado por ocho. Más. Ok. Ya tenemos fila uno, columna uno. Vamos a la fila uno, columna dos. Me quedaría 13 sobre 301 multiplicado por menos cinco. Más diecinueve sobre trescientos uno, multiplicado por menos uno. Más cuatro, multiplicado por tres. Más diecinueve sobre trescientos uno, multiplicado por menos uno. Más diecinueve sobre cuatro, multiplicado por menos cinco. Veamos, ahora ya tenemos la fila uno, multiplicado por tres columnas. Veamos cómo nos queda la segunda fila. Sería menos treinta y ocho sobre trescientos uno, multiplicado por tres. Más treinta y uno sobre trescientos uno, multiplicado por dos. Más dos sobre cuarenta y tres, multiplicado por ocho. Menos cincuenta y ocho sobre trescientos uno, multiplicado por menos cinco. Más treinta y ocho sobre trescientos uno, multiplicado por menos uno. Más treinta y ocho sobre cuatrocientos uno, multiplicado por cuatrocientos uno, multiplicado por trescientos uno. Más treinta y ocho sobre cuatrocientos uno, multiplicado por seis. Más treinta y ocho sobre cuatrocientos uno, multiplicado por trescientos uno, multiplicado por trescientos uno, multiplicado por trescientos uno. Más treinta y ocho sobre cuatrocientos uno, multiplicado por trescientos uno, multiplicado por trescientos uno, multiplicado por trescientos uno, multiplicado por trescientos uno. Más treinta y ocho sobre cuatrocientos uno, multiplicado por trescientos uno, multiplicado por trescientos uno, multiplicado por trescientos uno, multiplicado por trescientos uno. Más treinta y ocho, multiplicado por trescientos uno, 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 multiplicado por trescient Cuarenta y tres multiplicado por menos uno. Más menos un cuarenta y tresavo. Multiplicado por tres. ¿Ok? Y ahora vamos a la fila de tres multiplicado por la última columna. Entonces sería menos dos sobre cuarenta y tres multiplicado por dos. Más. 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 Multiplicado por seis. Más. La tercera presión negativa menos uno sobre cuarenta y tres multiplicado por el menos cinco. Y cerramos con paréntesis grana. Un paréntesis que abarca a todos esos productos. Veamos, vamos a resolver todos los productos y vamos a ver si es determinado a la matriz identidad. ¿Ok? Veamos. Vamos a trabajar con la calculadora. Vamos al producto. ¿Ok? La fila. Muy bien. Yres. ¿Por qué? reacción 13 sobre 301 por 3 más 19 sobre 301 multiplicado por 2 más 4 cuarenta y tres agos multiplicado por 8 y asumamos un valor total de 1 vamos a ver ya tenemos 1 vamos al siguiente producto tenemos 13 sobre 301 multiplicado por menos 5 y a la última presión la vamos a multiplicar por 3 multiplicado por 3 y el segundo término para esa matriz sería 0 vamos al último producto esta parte de aquí hasta esta 13 sobre 301 multiplicado multiplicado por 2 positivo 19 y a la última patriz la vamos a multiplicar por menos y el valor que va a dar 0 vamos a la segunda fila determinar los tres valores de la fila 2 para ver si nos da 0 o 1 0 vean vamos a ingresar menos acción 58 sobre 301 más multiplicado por 3 más 31 sobre 301 31 sobre 301 multiplicado por 2 más 2 sobre 43 multiplicado por 8 y eso y eso me va a dar un valor de 0 multiplicado por 3 y eso es Gracias. 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 Menos 58, 309 multiplicado por menos 5, más 31 sobre 301 multiplicado por menos 1. 2 sobre 43 multiplicado por 3. Y eso me da un valor de 1. Y el tercer término de esa matriz nos va a quedar el 58 multiplicado por menos 1 multiplicado por 2. 6. 31. Sobre 301 multiplicado. 46. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Y eso nos da 1. Y podemos determinar que la matriz de identidad sí nos da. Entonces quiere decir que la matriz inversa sí es la correcta y la validada. ¿Ok? Y eso sería... Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.